... Estos son los ocho trabajos que lucharán por ser la imagen de los próximos San Fermín. Son los ocho carteles seleccionados por un jurado de expertos. Ahora los votos de los pamploneses seleccionarán al ganador. Eligirán la imagen de las próximas fiestas. Buenas tardes. Ahora sí decimos con todas las letras que ya falta menos. La primera de las liturgias que anuncia el estallido de la fiesta el próximo 6 de julio ya ha llegado. Y también fiesta hoy para la cultura navarra. Moncho Armendariz ha sido investido doctor honoris causa en la Universidad Pública. Nuestro director de Cinemas Universal ha reconocido no esperar este premio y estar enormemente agradecido. Como que a uno le toque la lotería sin jugar. Cuando uno juega la lotería tienes números y dices hombre pues tengo posibilidades de que me toque. En este caso me pilló muy de sorpresa, me agradó muchísimo, me agrada muchísimo, estoy encantado. El control del gobierno sobre el gasto público podría sobrevolar ya en los departamentos de salud que mira con mucho ojo los contratos de sustitución y el de educación que podría tener bloqueada la contratación de 150 maestros de primaria de apoyo. De momento el gobierno no confirma pero insiste en que hay que apretarse el cinturón. Que se va a priorizar fundamentalmente en aquellas necesidades del sistema educativo que sean necesarias en cada momento puntual. Estos últimos días estamos comentando desde el departamento de salud se están tomando una serie de medidas de contención de gasto. El consejero de Educación en Navarra ve adelantos tras reunirse en Madrid con el ministro Gabilondo para avanzar en el pacto por la educación. Un pacto que de momento no gusta al Partido Popular. Dice Catalán que el último documento presenta avances claros y que si hubiera interés lo firmaría. Aralar ve a Bacharre con un pie fuera de la coalición de Nazfarro Abay de cara a las próximas elecciones. El voto a favor en la ley de víctimas por parte de Joseba Ezeo Laza desmarcándose del resto ha sido visto por Aralar como un indicio indiscutible. Camacho arenga ya a los suyos para que sean más verticales en el aspecto ofensivo o lo que es lo mismo cambiar el futbito por el fútbol de ataque. Además el lingüista Jürgen Kuntermann ha ganado el premio Príncipe de Viana de la Cultura. Comenzamos. Canal 6 Noticias. Vera Villafranca. El gobierno de Navarra ya anunció hace unas semanas que controlar el gasto público al máximo es una de sus prioridades. Ese control podría comenzar a aplicarse en el Departamento de Educación o de Salud con medidas concretas. Salud estaría controlando al máximo los contratos de sustitución y educación podría haber bloqueado la contratación de 150 maestros para ahorrar hasta 4 millones. La tijera que recorta el gasto público y las arcas del gobierno foral podría empezar a activarse con un nuevo paquete de recortes del Ejecutivo. Los departamentos de Salud y Educación serían los primeros en apretarse el cinturón. El departamento de Catalán podría ahorrar hasta 4 millones paralizando la contratación de 150 maestros de infantil y primaria. El consejero prefiere no adelantar medidas concretas. A la hora de ajustar el gasto corriente que se tiene que llevar a cabo en estos momentos en las administraciones públicas, nos ha considerado oportuno seguir avanzando de la manera que se estaba haciendo alguna serie de cuestiones vinculadas con las condiciones laborales de los docentes. Salud, por su parte, también podría concretar medidas dentro de esta política de ahorro. Y lo haría examinando con lupa las nuevas contrataciones, las bajas y los días para cursos de formación. En esta coyuntura económica que han disminuido los ingresos, lo que tenemos que ser muy rigurosos en lo que gastamos, porque desde luego no se pueden resentir en ningún momento los servicios que damos desde el departamento de Salud a los ciudadanos y la cartera de servicios se va a seguir manteniendo. Ahora bien, a la hora de incluir nuevos servicios, pues deberán llevar los correspondientes informes económicos y valorarlos. El objetivo final de estas medidas de ahorro es no salirse del presupuesto destinado a gasto de personal, cifrado en salud en 492 millones de euros, algo que ya ha puesto a los sindicatos de uñas pidiendo control. Y en educación las reacciones tampoco se han hecho esperar, mostrando su rechazo a las medidas de congelación de plantillas y paralización de las contrataciones. Y hoy la consejera Kut ha valorado también las declaraciones del presidente del gobierno, Miguel Sanz, en las que defendía y apoyaba la gestión de la consejera. La titular de Salud se ha mostrado agradecida y ha dicho que si está en política es porque el presidente Miguel Sanz lo quiere. Agradezco mucho al presidente el apoyo, pero también quiero decir que si yo estoy en este momento en política es porque el presidente del gobierno es Miguel Sanz, que son en ocasiones momentos difíciles. El ministro Gabilondo, el ministro de Educación, ha presentado ya a todos los sectores educativos el texto definitivo del Pacto por la Educación. Un texto que dice es del máximo consenso posible y que ha definido como un paso muy importante para mejorar la educación en nuestro país. El texto definitivo del Pacto por la Educación, presentado por el ministro Gabilondo a todos los sectores educativos, asegura que el estudiante puede finalizar sus estudios sabiendo castellano, otra lengua oficial y el inglés, y refuerza además la autoridad moral del profesorado. El documento está basado en 12 objetivos y contempla 148 propuestas que tienen como fin un sistema educativo que garanticen la equidad y la excelencia en todos sus niveles. El ministro espera ahora el apoyo de los partidos y asegura que es importante el del Partido Popular. Para nosotros es importante, como para todos los ciudadanos, que esté el Partido Popular, porque estamos buscando estabilidad normativa y estamos buscando también un plan que dé respuesta a la voluntad mayoritaria de los ciudadanos. Así que, del mismo modo que digo que nos importa sobre todo quiénes están y no quién no está, si puedo decir que no nos es indiferente que esté el Partido Popular o no. El consejero de Educación del Gobierno de Navarra valora esta propuesta como una evolución importante y afirma que si hubiese interés general, todos lo firmarían. Ese texto, si se buscase el interés general, pues podría, en definitiva, alcanzar el mayor consenso posible. Nosotros lo vamos a analizar, tanto como Gobierno como de formación política, a la hora de buscar y comprobar que aquellas cuestiones fundamentales para la educación, no solamente navarra, sino española, pues están recogidas. La firma definitiva del pacto, que supondrá 22 modificaciones legislativas, se ha fijado para dentro de 15 días. El eurodiputado Ramón Jauregui ha visitado Pamplona esta mañana para participar en una mesa redonda sobre bienestar y competitividad, en la que ha asegurado que Europa tiene que afrontar el reto fundamental del pleno empleo, porque sin empleo la sociedad del bienestar tiene dificultades para sostenerse. La Unión Europea, en plena presidencia española de la Unión, se enfrenta al reto de transformar su modelo de producción para seguir siendo una región de éxito económicamente dinámica en un contexto marcado por la globalización económica y la emergencia de nuevas potencias. Bajo este contexto, el eurodiputado socialista Ramón Jauregui ha tomado la temperatura al actual modelo de bienestar social. Yo pienso que no hay modelo de bienestar si no se da una respuesta justamente de protección, de fortalecimiento sindical, de fortalecimiento de la dialéctica de negociación colectiva, de leyes protectoras a esa parte del trabajo. Jauregui ha dicho que no considera que Europa pueda ser competitiva rompiendo su modelo de bienestar, pero se ha mostrado convencido de hacer compatibles algunas reformas que implican esfuerzo o diálogo social, entre ellas el aumento de la edad de jubilación. Los alemanes, hace ya cuatro años que decidieron ampliar la edad de jubilación. Lo hicieron a través de un pacto cristiano-demócrata y social-demócrata. Nosotros hemos decidido que no queremos ampliar la edad de jubilación. Nosotros no envejecemos, no tenemos problemas de futuro por lo visto. No, hemos decidido que no. Aquí no lo queremos. Yo lo sé. No lo queremos. El eurodiputado no se ha marchado sin ante reconocer las prestaciones y calidad social de Navarra, factores en gran parte derivados de una economía que ha tenido la protección del concierto durante muchísimos años. UPN celebra este domingo en Pamplona su Asamblea General con el lema Especialistas en Navarra. Quiere reivindicarse como un partido que toma todas sus decisiones en nuestra comunidad, que es cercano a los ciudadanos y que atiende directamente a los problemas de los navarros. La Asamblea General se celebrará en el Hotel Iruña Parc con una orden del día que incluye la presentación de las cuentas y actividades de 2009 y los presupuestos de 2010. La presidenta Yolanda Barcina intervendrá en la clausura de este encuentro. Al margen de la celebración de la Asamblea, UPN ha presentado hasta que ven su nueva página web que persigue estar más cerca de los ciudadanos, servir de la mejor manera posible y poder interrelacionarse con el conjunto de los navarros para satisfacer así las demandas de la sociedad. En primer lugar, fomentar la participación y la interacción de los ciudadanos que puedan aportar también su opinión. Esta es una de las novedades de la página web. Los ciudadanos van a poder aportar su opinión y sus comentarios tanto a las noticias como a los blogs que colguemos y van a poder interactuar con nosotros. No es solo una página web en la que nosotros podamos transmitir contenidos a los ciudadanos, sino que ellos también van a poder transmitir sus opiniones y sus demandas a Unión del Pueblo Navarro. La delegación del gobierno en Navarra había prohibido una concentración prevista para el sábado en Ororria para defender los derechos de vida dignos de los presos políticos y denunciar lo sucedido contra John Ancha. Pues bien, esta anulación fue llevada al Tribunal Superior de Justicia de Navarra que ahora ha estimado el recurso y ha anulado la prohibición hecha por la delegación del gobierno porque entiende que además de que fue dictada fuera del plazo de 72 horas que establece al efecto la ley, no se aprecia ilegalidad alguna en la convocatoria de la concentración. Representantes de la abogacía de diferentes comunidades autónomas se han reunido en Pamplona para dar a conocer los datos del servicio que se presta respecto al turno de oficio. Han asegurado que mantienen su compromiso en la prestación de la asistencia jurídica gratuita que constituye el único sistema para hacer efectivo el derecho a la tutela judicial por parte de todos los ciudadanos. Dicen que el modelo actual de turno de oficio funciona y aseguran que con la crisis el número de ciudadanos que se incluyen en estas listas ha aumentado. Pero es verdad que se ha incrementado por una parte el número de reclamaciones, por otra parte el número de ciudadanos que por su situación económica se han visto incluidos en esos baremos que permiten acceder a los derechos de la justicia gratuita. Y el desmarque de Bacharra en la votación de la ley de víctimas del terrorismo apoyándola frente a la abstención del resto de Nafarroabay no ha sentado bien en el resto de socios de la coalición. Según nos ha dicho Chencho Jiménez se trata de una deslealtad grave por parte de Bacharra que ha causado gran malestar en el seno de Nafarroabay. El coordinador de Aralar ha ido más allá y ha dicho que se trata de un intento por parte de Bacharra de debilitar Nafarroabay como proyecto y alternativa de futuro. Respecto al futuro de Bacharra en la coalición, Jiménez dice que esto confirma una tendencia de distanciamiento con el resto de Nafarroabay y por eso no ve muy clara su permanencia de cara a las próximas elecciones. El hecho de que por primera vez Bacharra, por primera vez alguien de Nafarroabay firme enmiendas con UPN-PSN contra Nafarroabay refleja que ese grupo, en ese caso Bacharra, pues desde luego no tiene su mente y su proyecto en Nafarroabay, sino que lo tendrá en otro lado, pero es una deslealtad absoluta. Nosotros no queremos sacar conclusiones precipitadas, pero nos da la sensación que Bacharra podría tomar la decisión de que su apuesta de futuro no es Nafarroabay, sino quizás que tiene ya otros socios, aunque no lo reconozca. La Universidad Pública de Navarra ha nombrado hoy doctor honoris causa al cineasta navarro Moncho Armendariz durante la celebración académica del Día de la Universidad. La ceremonia presidida por el rector Julio Lafuente ha tenido lugar a las 12 del mediodía en el aula Fernando Remacha y ha contado con la asistencia de las principales autoridades de Navarra. Esta distinción pretende ser un reconocimiento a la trayectoria del director de Cine Navarro que suma este premio a los cosechados con sus trabajos cinematográficos, entre ellos Dos Goya, Un oso de oro en Berlín y una nominación al Oscar por Secretos del Corazón. El director ha recogido el premio con orgullo y se ha mostrado agradecido por este reconocimiento. El cineasta navarro ha reconocido que no se esperaba la distinción y que ha sido una sorpresa muy grata, eso sí, ha dicho y la recibe con orgullo. El director nacido en Olleta ha reflexionado sobre la situación en la que se encuentra el cine y nos ha contado algún detalle sobre su próxima película. La crisis es sinónimo de movimiento, de cambio y de vida. Caldo de cultivo, por tanto, para la creatividad, el arte y el cine. O al menos así lo ve él, que de cine algo sabe. El cineasta Navarro, momentos antes de ser investido doctor honoris causa, se confesaba nervioso ante tal reconocimiento, aunque ha dejado los nervios a un lado para hablar de lo que más sabe o de lo que más le gusta, del arte de contar historias. A mí eso de la crisis en el cine no me asusta nada, porque yo personalmente pienso que la crisis es sinónimo de que algo está vivo y se está moviendo. A mí lo que me preocuparía es que el cine o la literatura, me da igual, no estuviera en crisis, sino que estuviera absolutamente estancada y absolutamente paralizada. Defiende la libertad para que cada uno haga el cine que le gusta. Él plasma su mirada de la realidad en sus obras con las que quiere contar el mundo que nos rodea. Yo tengo un entendimiento del cine y a mí desde luego lo que me gusta es ver cine de otros compañeros que no tienen nada que ver con el mío y disfruto muchísimo con él. Es decir, yo no pido que mis compañeros hagan el cine que yo hago. Yo lo que pido es respeto para que todo el mundo podamos hacer el cine que nos gusta hacer, que no solamente se haga el cine comercial. En estos momentos el director Navarro se encuentra inmerso en su nuevo trabajo en el que tratará el tema de los abusos sexuales en la infancia, una película con la que pretende romper con el tabú y el secretismo que rodea este tipo de abusos. Lo que a mí sí me gustaría, como digo, que la película, aparte de tener su valor cinematográfico, de alguna forma sirviera para que toda la gente, que hay mucha, que está luchando anónimamente, pues tuviera una repercusión, un conocimiento, la gente pudiese hablar con normalidad y sin prejuicios de lo que eso supone. El reconocimiento recibido hoy pretende ser un homenaje a la carrera y trayectoria del cineasta Navarro más universal. Un cineasta Navarro que, como no puede ser de otra forma, ya ha sido reconocido con el máximo distinción de la cultura en Navarra, el premio Príncipe de Viana. Hoy hemos conocido el que se llevará el premio este año. Han sido 14 finalistas los que el jurado ha analizado para este premio y el ganador ha sido el lingüista suizo Jürgen Huntermann. El galardón reconoce la trayectoria de una personalidad en creación literaria, artes plásticas y otros ámbitos de la cultura. El vencedor de este Príncipe de Viana de la Cultura de este año es un alemán, un lingüista que se llama Jürgen Huntermann. Así daba a conocer la presidenta del jurado de los premios Príncipe de Viana a la Cultura, María Bayo, al ganador de este año. Huntermann es profesor emérito de lingüística indoeuropea en la Universidad de Colonia y está considerado como el mayor especialista internacional en las lenguas y las escrituras preromanas en la península ibérica. Su investigación constituye una obra capital en el conocimiento de estas lenguas y de la familia indoeuropea en general. Sin embargo, su campo de investigación preferente debe considerarse el de las lenguas y escrituras antiguas de la península ibérica. La candidatura fue propuesta por la Comisión de Arqueología y Etnología del CNC. El premio ha sido definido como un trabajador riguroso e infatigable, un maestro cordial y un generosísimo colega. Un investigador de enorme prestigio, pero probablemente muy poco conocido por el gran público y yo creo que en la defensa de las distintas candidaturas lo que ha trascendido fundamentalmente ha sido esto. Durante el debate para su elección ha habido bastante unanimidad, aunque la decisión no ha sido del todo fácil. Finalmente ha habido bastante unanimidad, pero hasta el final ha estado muy reñida porque verdaderamente había nombres interesantísimos y muy grandes nombres dentro de este año del Príncipe de Viana. El premio tiene una dotación económica de 40.000 euros. El gobierno de Navarra instituyó el pasado 11 de enero los Premios Internacionales de Navarra Príncipe de Viana que tradicionalmente entregan los Príncipes de Asturias y Viana. Y otro capítulo cultural que escribe la mañana de hoy. Ya conocemos los ocho finalistas que optan a ser los ganadores del cartel de los San Fermines 2010. Los ha elegido un jurado especializado y ahora toca que los pamploneses decidan quién será el que representa la fiesta. Estos son los elegidos. Estos son los carteles seleccionados de entre los 490 presentados para anunciar las fiestas de San Fermín de este año. Una fotografía conceptual, el icono de San Fermín, la forma triangular del pañuelo formando la figura del santo, uno reversible que representa dos conceptos, una definición, un homenaje al conocido icono neoyorquino, el encierro y la fecha de 2010 como motivo principal. Delicado y trabajoso llegar a esta selección que me parece que en ciertos aspectos es ejemplar. Están representadas casi todas las tendencias contemporáneas para manejar este tipo de soporte de la información y de la comunicación. El cartel es un género muy difícil. Ya desde hoy comenzarán las opiniones de los pamploneses, opiniones seguramente que serán para todos los gustos. Y por tercer año consecutivo, además de opinar, la gente también puede elegir al ganador, ya que con sus votos pueden contribuir a la elección. Y lo pueden hacer de tres maneras, votando físicamente en todos los TV Box, por teléfono a través del 010 o en la página web www.pamplona.es. Yo creo que ha sido una selección buena, variada, y ahora solo queda ponerla a votación de todo el público y será el público pamplones el que decida, como viene siendo ya habitual en estos tres últimos años, que sea el público quien decida cuál es el cartel que va a representar este año las fiestas de San Fermín. Como dato curioso, hay que decir que los 150 años de la comparsa de gigantes y cabezudos no han pasado desapercibidos para los participantes. Eso sí, no han llegado a la selección final. En unos instantes llegan los deportes con la última hora de Osasuna, pero también la de otros deportes, como el volei. El GHK Construcciones busca el ascenso con el factor cancha a su favor. En un lugar de la mancha de cuyo nombre no queremos acordarnos, hace tiempo vivía un hidalgo que se convirtió, sin saberlo, en el símbolo de nuestras letras. Hoy celebramos el Día del Libro coincidiendo con la fecha en la que murió su creador. Muchos se han sumado en Pamplona a la lectura de su más célebre obra. El partido de lunes se acerca y Camacho aprieta. Vamos con los deportes. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas. Servicio nómina te lo mereces de Caja Rural. Camacho le ha pedido a los suyos que sean más efectivos en ataque. El de Cieza va recuperando efectivos, pero al mismo tiempo siguen sucediéndose los sustos en las sesiones de entrenamiento. Al mismo tiempo que recupera efectivos, el técnico rojillo no gana para disgustos. Esta vez ha sido Sergio el que ha recibido un golpe en la cara y se ha tenido que retirar de la sesión antes de tiempo. Eso sí, todo apunta a que el central asturiano llegaría a tiempo para el lunes, mientras siguen trabajando con el grupo, pero sin el alta médica, Flaño y Pandiani. No así Nekunami y Juanfran, cuya participación en el partido frente al Atlético es más que dudosa. Como recambio del iraní, el de Cieza ensaya con Rupert tras cumplir su partido de sanción tras ser expulsado frente al Zaragoza. No estoy teniendo mucha suerte con los árbitros. La verdad que nunca me han expulsado, pero este año ya llevo dos y bueno, pues tendré que bajar un poco el pistón y estar más tranquilo en el campo y espero que si juego el domingo, pues que no me expulsen. La verdad que jugar contra el Atlético no se juega todos los domingos. La verdad que con la rivalidad que hay, pues la verdad que a un jugador como yo de casa, pues la verdad que tengo muchas ganas de jugar ese partido. El centrocampista tendrá el lunes en frente a uno de la cuadrilla, Javi Martínez, natural también de Allegui. Y el mecleo yo le llamé a ver si estaba aún en el pueblo y me dijo que no, que ya tiene que irse a entrenar y le dije, bueno, pues ya nos veremos el lunes y que haya suerte y que nos asuna, claro. La amistad de entre ambos quedará aparcada durante 90 minutos en los que Osasuna buscará certificar la permanencia y el Atlético seguir soñando con Europa. Hombre, estamos tranquilos, pero también tenemos que tener atención esa que cuando hemos estado con el culo más preto es cuando mejor hemos hecho las cosas. Y claro, por tener ahora esa diferencia de puntos no tenemos que bajar la tensión y lo que hay que hacer ya es dejar pasar ya desde este lunes y ganar este lunes y luego ya haremos las cosas más tranquilas. Mientras, el último en entrar en la enfermería roja y blanca ha sido Toquero. El ariete parece prácticamente descartado para el lunes y Caparrós le busca además recambio a Iraola, que veía la quinta la pasada jornada. El enfrentamiento entre Navarros y Vizcaínos ha sido declarado de nuevo de alto riesgo y el club bilbaíno pondrá mañana a la venta las 420 entradas que le ha mandado Osasuna. Seguimos con fútbol, pero de segunda B porque Lizarra recibe este domingo al Pontevedra con la soga del descenso al cuello. Consciente de la trascendencia del encuentro, el club estellés ha decidido no cobrar entrada y declarar el partido de puertas abiertas para que Mercatondoa sea una auténtica olla a presión. A falta de tres jornadas para concluir la liga, los de Miguel Sola tienen a tres puntos el puesto de promoción por eludir el descenso y a cuatro la salvación directa. El Polideportivo de Esquiroz es desde hoy el escenario de la fase de ascenso Liga Feb en volei femenino. El GH de Calconstrucciones se ha estrenado con victoria por 3 a 0 frente a la Universidad Politécnica de Valencia y lidera el grupo B, ya que en el otro encuentro la Universidad Almería Unicaja se ha impuesto al Coslada por tres sets a dos. Esta tarde se disputa la segunda jornada y las chicas de Liruña se medirán a la Universidad Almería a partir de las seis y media. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas. Servicio nómina te lo mereces de Caja Rural. Todavía hoy tenemos nubes y chubascos, aunque para las últimas horas ya tiende a mejorar de forma clara. El fin de semana viene tiempo estable con temperaturas que pasarán de los 20 grados. En el norte de Cataluña, nubosidad de evolución con chubascos débiles o localmente moderados, ocasionalmente con tormenta. En la zona de Galicia, Asturias y extremo noreste aumento gradual de la nubosidad y a partir de la tarde precipitaciones débiles o localmente moderadas. En el resto de la península, intervalos nubosos y nubosidad de evolución, con posibilidad de alguna precipitación débil dispersa ocasional. Mañana en Navarra tendremos en la zona norte y noreste alguna bruma o nibla matinal en algún punto con predominio de los cielos poco nubosos o despejados, aumentando algo por la tarde la nubosidad de evolución. En el este y sur, cielos en general poco nubosos o despejados, con alguna nube más por la tarde. En la zona occidental y centro, poco nuboso o despejado, con aparición de algunas nubes de evolución diurna por la tarde. Los vientos del norte flojos o moderados. Las temperaturas máximas en moderado ascenso, pero por el contrario, hará más frío de madrugada y por la mañana. Y si este año no para de llover, no dejes tu futuro en manos del clima. Asegura hoy y el mañana. AgroSeguro. Pase lo que pase, tú seguro. Ya conocemos el documental Océanos, un mundo por descubrir. Va a estrenarse esta misma noche. La película nos descubre las profundidades marinas. Yo quiero ser como el viento Que no conoce distancias Ni fronteras Yo quiero ser como el viento Inagotable Eso quiero ser Iberdrola, impulsor oficial de la selección española de fútbol Un set de cine en el fondo de los océanos Se rueda entre un torbellino de peces Sin guión, sin tomas falsas Los protagonistas bailan ante la cámara Son personajes marinos entre burbujas Son realmente actores No tienen miedo del hombre Se acercaban a la cámara curiosos Ocho años de trabajo, de paciencia y de valor Para que unos dejen de ser un extraño Y otros se desencasillen del papel de depredador Podemos compartir el mar con ellos Tiburones no te van a ir por ti Una película que desvela los secretos escondidos en las profundidades Que enseña a los que nunca dan la cara Un salto gigantesco en el documental cinematográfico Pero en este cine nada es ficción Estos personajes no fingen sus miedos y ternuras No saben que son estrellas de la gran pantalla Yo quiero ser como el viento Siempre por delante Yo quiero ser como el viento Rápido Fuerte Inagotable Eso quiero ser Iberdrola, impulsor oficial de la selección española de fútbol Recena acaba de abrir sus puertas al público Y lo ha hecho con la mayor feria de automóviles Vista nunca en Navarra Motoring Además de los nuevos modelos y novedades Que ya les hemos ido contando Hoy nos hemos fijado en los grandes tesoros antiguos Esta exposición de coches antiguos Nos devuelve directamente a principios del siglo XX Incluso antes de 1900 Además de con estas joyas del motor La exposición nos lleva al pasado Ambientada por fotografías antiguas De Pamplona cedidas por el ayuntamiento Estos locos cacharros que están haciendo las delicias de los aficionados Pertenecen a distintos propietarios Entre los que se encuentra Sodena Con una parte de su colección de coches Que en el futuro va a estar ubicada de forma permanente En el circuito de Navarra Y hoy, el día del libro, lo hemos celebrado leyendo Pero en estos de estos segundos documentos Que dio a Sancho Mostró tener gran don aire Y puso su discreción y su locura En un levantado punto Yo, señor Don Quijote Respondió el Hidalgo Tengo un hijo Que a no tenerle quizás me juzgara Por más dichoso de lo que soy Estos fragmentos del Quijote Los hemos escuchado esta mañana Coincidiendo con el día del libro El Instituto de la Cruz Ha celebrado la duodécima lectura De la obra maestra de Miguel de Cervantes Como novedad este año Se ha invitado a diferentes poetas navarros Para que lean poemas y composiciones En las que se recrean temas quijotescos El acto ha comenzado a las 10 de la mañana Y concluirá a las 8 de la tarde La lectura no tiene por qué seguir el orden del libro Cada lector escoge el pasaje Que más le gusta para leerlo Delante del pub El día del libro se celebra leyendo Pero también sacando las novelas Las biografías o los ensayos a la calle Este año los libreros se han trasladado De la antigua estación de autobuses A la zona peatonal de Carlos III Por allí han ido pasando cientos de ciudadanos Que han aprovechado los descuentos Hasta del 10% Coincidiendo con la festividad de San Jorge En este día del libro Y vamos a hablarles de unas personas Que también podrían tener un libro Les Luthier se han hecho de rogar Pero tras tres años Han vuelto a las tablas de evaluar Te estrenaron anoche Lo han hecho además Con toda una buena acogida del público La premier en Pamplona De su último trabajo Los premios Mastropiero Una parodia de las entregas de galardones Como los Oscars, los Goya, los Globos de Oro O los Emmy Donde diversos músicos y artistas de cine, teatro Y televisión Reciben premios dedicados A un compositor imaginario Más oportunidades para disfrutarlos Esta noche y mañana No queda ni una sola entrada Los premios Mastropiero son entre Pues así con los premios Mastropiero y Les Luthier Ponemos el punto final a la crónica de este viernes La actualidad volve a las 9 Con Ainhoa Hernández Y nosotros mañana a la misma hora Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!